Bueno, esta entrevista ocurrió en un evento el sábado pasado en el que la dirigencia estatal panista convocó a los ganadores de la pasada elección. Ahí el líder del PAN, Gerardo Trujillo, pidió a los diputados y presidentes municipales electos que hagan un compromiso con la honestidad en su desempeño en sus próximos gobiernos, en el caso de los presidentes municipales. Trujillo Flores recalcó que sus acciones se encuentran en continuo escrutinio, por lo que la conducta de cada uno de ellos debe ser irreprochable. Además de pedirles cumplir con las promesas que hicieron en campaña, también les dijo que valores como la honestidad, la transparencia, además de las finanzas sanas, serán claves para conquistar las próximas elecciones en lo local y en lo federal. Platicando con los medios, Trujillo Flores sostuvo que el número de guanajuatenses que serán gobernados por el PAN a partir de 2015, de septiembre, octubre de 2015, es mayor, casi más de un 80%. Esto los obliga a un mayor compromiso. Esto dijo Trujillo. Y yo los quiero invitar y los quiero convocar. Que sigamos en esta cruzada por la honestidad. Y aunque la honestidad siempre ha sido una fortaleza y un factor que ha hecho una diferencia del PAN, nunca está por demás puntualizar que debemos de ser celosos guardianes y buenos administradores de los recursos públicos. La corrupción es un cáncer que nos ha dado la debilidad y nos vulnera en la nación. Instituciones como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y el Banco de México calculan que el costo de la corrupción tiene un impacto de crecimiento económico entre 2 y 10% del PIB. Esto representa entre 332 mil millones y 1.6 billones de pesos. Algo así como 130 mil millones de dólares al tipo de cambio promedio del 2013. Y luego nos preguntamos por qué no podemos avanzar en el combate a la pobreza y a los índices de desigualdad de nuestro país. Pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Y si el PAN no reafirma el liderazgo por la honestidad y el buen gobierno, nadie más lo hará. Bueno, esto dice Gerardo Trujillo. Veremos cómo se comportan sus alcaldes y sus diputados.